Las personas que están habilitadas como miembro de mesa y los testigos ya hoy actuaron en los nuevos centros donde están ubicados. Obviamente que la publicación es un desastre. La publicación es una violación directa al derecho de los electores. Y yo quiero leer algo aquí, donde sé que la rectora me va a venir un cuantito de que esto no importa, porque ya la ley no le interesa. Pero nosotros solo creemos en los derechos de los ciudadanos. Y de acuerdo con la ley, se establece que el derecho al sufragio se ejerce personalmente en la mesa electoral en la que el elector o la electora está inscrito o inscrita según el registro electoral definitivo. ¿Ustedes se acuerdan que se adictó el registro, ¿verdad? Hace más de cuatro semanas. ¿Ese no es el definitivo? Solo lo leo en el aire porque en medida de la prensa de Tisa parece que ella no viola una norma. No, no viola la norma, pero es la Constitución, la ley, los reglamentos y afines. Y creo que eso hay que darlo claro después de lo que ella dijo hoy en su rueda de prensa. Ella va a argumentar que hay un reglamento que permite que el CNE pueda hacer estas modificaciones cuando considera que hay razones, ya sea por infraestructura o por seguridad. En el caso de las modificaciones que se hicieron, también les quiero recordar que hace más de un mes que esta carrera se hizo la distribución de centros, que fueron 77 centros de votación. Yo les pregunto a ustedes, los 206 centros que ella argumenta hoy en su rueda de prensa, que se habían generado hechos de violencia hace cuatro o cinco meses. ¿Por qué no están en ese año usted también? ¿Por qué no le metió en la lista de los centros eliminados? ¿Y que ese puesto eliminado es el ubicado de alguna vez? De la casualidad que lo hace cuatro días antes del proceso. Y esto lo aclaro porque ella acaba de dar una rueda de prensa que parece una burla a los ciudadanos, burla a los electores y burla a ustedes como medios de comunicación, que han seguido todo este proceso y saben qué es lo que ha pasado con este tema de reubicaciones. Que ya en el pasado tuvo una lista de eliminación de centros. En ese momento tenía que entrar esto. No porque nosotros tuviésemos de acuerdo, pero esa era la fase en que esto podía ocurrir. Ahora ya descubrió la violencia un día. Debe ser que es muy bien explotada, ¿no? Porque esto lo queremos dejar claro nosotros desde el punto de vista del técnico, como lo señalaba esta mañana y no lo vamos a dejar en el aire. Aquí está toda la normativa. ¿Qué pasa con los centros que ya hoy se ubicaron? A ella le encanta el bochinche. Entonces agarró todo lo que estuvo después. Los testigos que están aquí, los miembros que están aquí, las máquinas que están aquí, el material que está aquí, se monta en un camión de mudanza y rum, pasa por los centros. Ah, claro, caja, máquina, material. Bien bueno, los miembros del camión. Además, más contrato, más tercerización. Un poco porque llama la atención que le han buscado dar una mudanza. Más dinero circulando en el proceso. Maña mía, bien dicho. Pero los ciudadanos utilizan nosotros y me incorporo porque como Caprile y Juanito Enrique, soy afectada y soy una persona madura, ¿no? Esa persona. Yo estoy en un centro de votación que es el total de los palorantes. Yo se lo he escuchado el otro día. Un centro de votación donde la media de la edad, yo soy una de las más jóvenes. ¿Está buena?